Bien, y bien, y bien, mis pequeños brugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Como ya sabéis, estos días estamos a puntito de que salga la nueva colección de Magic con su respectiva rotación de estándar. Las cuatro colecciones más antiguas van a dejar de ser legales y os estoy proponiendo nuevas versiones de los mazos que funcionaban bien en el anterior formato estándar. Y hoy vamos a jugar Mono Red, ya sé, el mazo fácil, pero que realmente se ha vuelto muy divertido gracias a la carta estrella que es creído de los Tirogracil. De hecho, este mazo Mono Red se puede jugar en dos versiones, al menos antes de la rotación. La versión con creído de los Tirogracil y luego una versión más burn, más clásica, de ese mazo típico slide monorrojo de toda la vida. Creo que tras la rotación, pues bueno, el mazo lo deberíamos orientar totalmente al pollito porque es una de las mejores cartas de la colección. Tenga unos piñazos gordísimos y eso ayuda mucho a que funcione. Entonces, tras la rotación, casi seguro que la Mono Red se va a orientar completamente a esta carta. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo vamos a construir el mazo? Pensad que hemos perdido una carta importantísima, como es Kumano contra Kakazan. Voy a jugar este mazo ahora, como hicimos en el vídeo de ayer con la Mono Black. Hoy lo vamos a jugar otra vez en estándar con desventaja, ¿vale? Porque nuestros rivales sí van a jugar con todas las cartas que están disponibles en estándar, pero yo no. Yo voy a jugar únicamente, si me deja Maricarena seleccionar esto, a ver, ¿me dejas? ¿Me dejas seleccionarlo? Vale, ahí está. Yo voy a jugar solamente con las colecciones que seguirán siendo legales en estándar tras la rotación. Y voy a jugar ya sin estas cuatro últimas colecciones. Mis rivales sí jugarán cartas de aquí y yo no. Y como digo, se pierden un par de cartas bastante importantes de estas colecciones, como por ejemplo, sin ir más lejos, el Kumano contra Kakazan. Otra de las cartas que perdemos muy importante es jugar con fuego, pero afortunadamente el jugar con fuego tiene su sustituto pobre, que es el Choque, que hace prácticamente lo mismo. Así que nos va a seguir valiendo. La descarga de rayos no rota, así que se queda en estándar, la vamos a poder seguir utilizando. Y por cierto, por supuesto, cuando salga la próxima colección, pues seguramente haya cartas rojas que podamos incorporar a este mazo y seguirá funcionando igual o incluso mejor que la versión que vamos a ver actualmente. Otra de las cosas que se nota que falta es la tierra legendaria de Kamigawa. La tierra legendaria de Kamigawa, la que ponen los dos tokens con prisa, pues esa tierra la perdemos. Así que ya no la vamos a poder disfrutar, pues llevamos solamente 20 montañas. Necesitas todo el manar rojo disponible, no puedes llevar tierras incoloras en este mazo. Tierras queda incolor, mejor dicho, nada incoloró, porque muchas veces en un mismo turno juegas tres hechizos que cuestan un manar rojo y necesitas esos tres manar rojos. ¿Por qué ocurre eso? Pues ocurre, por ejemplo, por cartas como el Choque o por cartas como... Y aquí ya vamos a hablar de cómodo para el pollito. Cólera ancestral, no solamente se va a dobar el pollito por sí mismo, el más dos más cero, sino que esto da a arrollar y robas cartas. Es una carta bestial para este mazo. Luego tenemos también, por supuesto, la brutal furia monstruosa, más tres más uno ese turno. Y arrollar también, el arrollar es fundamental, porque aunque el pollito vuela, es cierto que te vas a encontrar pocos bloqueadores, pero otras de las criaturas del mazo no arrollan, como la lanza vela del monasterio, que también tiene destreza o va a ir creciendo según lances, hechizos que no son criatura. El quebranta código es fugitivo. Muy pocas veces vas a conseguir activar su habilidad de disfrazarse, ¿vale? El pagar ese coste es muy complicado cuando lo consigas. Te da una ventaja de cartas brutal que te va a dar a la partida prácticamente. Y luego tenemos también, en este caso, en esta versión más orientada a dopar criaturas, como estaba comentando, agitador cacofónico, que va de lujo. Lo dopas, se muere y encima haces el daño adicional de su fuerza, ¿no? Bastante bueno. Para complementar las criaturas, ya que me he puesto a hablar de las criaturas antes de los dopadores, bueno, Skui, ¿qué más se puede decir de Skui? O sea, una carta que va a permanecer en estándar, se ha jugado mucho en estas versiones y yo creo que va a seguir siendo importante. Y, por supuesto, Godric. Godric es un poquito peor ahora, bastante peor de hecho. ¿Por qué es peor Godric ahora? Pues porque hemos perdido el Kumano contra Kakazan, que en el tercer turno entraba en juego como criatura y era un permanente adicional que entraba en juego, de modo que el Godric ya entraba como 4-4, vuela que se hincha, lo cual era una bestialidad. Así que dejamos dos Godric porque siguen siendo buenos, aunque no son tan buenos como antes. Para complementar los dopadores, tenemos alboroto demoníaco, que si no te interesa jugarlo pagando dos, bueno, pues lo tramas por un mana rojo nada más para rellenar esa curva de mana, viene de lujo y ya más adelante lo jugarás por coste cero. Si tu criatura muriese, pues robarías una carta, lo cual también está bastante bien aquí con los dopadores. Como podéis ver, muy sencillo el tema. Tenemos unas cuantas criaturas que tienen muchas sinergias con todos los hechizos que llevamos en el mazo, porque básicamente son o destreza, o ganan ataque, o lo que sea. Las dos criaturas menos sinérgicas, Skui y Godric, las llevamos únicamente porque son demasiado buenas. Y ya os digo, seguramente con la nueva colección salgan instantáneos, conjuros, que sean incluso más interesantes que llevar estas criaturas, Skui y Godric. Y seguramente el día 28, cuando rote estándar y dejen de ser legales las cuatro apariciones más antiguas y entre Bloom Burrow en el formato, seguramente yo las cartas que quitaría serían estas cuatro y las cambiaré por algo nuevo que salga. Alguna chispita que salga buena roja, o algún dopador bueno que salga. Y lo que sí que seguro me quedaría con este pack de criaturas, porque creo que son fundamentales, además de que son muy buenas y muy sinérgicas con toda la estrategia del mazo. Ya sabéis, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, tenéis el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y ahora vamos a por esas partidas. Bueno, vamos con la primera partida, en la cual salimos. Y bueno, nuestra mano no es demasiado buena, no tenemos así jugada de primer turno, cosa que va a pasar muy a menudo en este mazo, porque nos falta el Kumano contra Kakazan, y se nota esas cuatro cartas de coste 1. Pero bueno, podemos tramar el alboroto demoníaco y meter el creído de segundo turno y empezar a meter presión. Así que dentro de lo que cabe, pues no es la peor salida posible. De hecho, incluso podríamos no jugar el creído de los Tirogracil de segundo turno y simplemente aguantar un poquito y dar tiempo, ¿no? Entonces, vamos a... Es que nos lo puede matar, ¿vale? Lo que pasa es que es tanto daño... Vamos a hacerlo porque es que es mucho daño. A lo tonto, a lo tonto hacemos mucho daño. Venga, vamos a jugarlo. Lo vamos a meter en mesa, le metemos el alboroto demoníaco. Si nos lo destruye, robamos carta. Y si no, si nos lo mata o lo que sea, si no conseguimos hacer tanto daño al siguiente turno, porque nos lo mata o lo que sea, también tenemos el Squi y tenemos la tercera tierra. O sea, que no es una mala salida. Vamos a ver si lo puede matar. A ver si con dos manás lo puede matar a velocidad instantánea. Puede que sí, puede que no. En cualquier caso, yo creo que lo más inteligente no es andar metiendo furias monstruosas sobre él o lo que sea, sino que vamos a meter este Godric, a ver si lo contraré esta. Y ya el siguiente turno, pues el Squi. Algún ramo va al tiene, ¿vale? Se ha parado, creo. Así que tiene un instantáneo. Nos va a matar una de las dos criaturas, pero seguimos metiendo presión y él, pues tiene que gastar cartas para ir fijándonos poquito a poco, ¿no? Siguiente turno, pues volveremos a repetir con Squi. Si él se girase por lo que sea, podríamos tirar nuestros instantáneos. Chispa y dopador, ¿vale? Y se gasta una marcha luz espectral. Ojo, ¿eh? Quitándose una emperatil cerrante de la mano. Y eso me... Esto no es cuando muere la criatura. He dicho cuando muere antes. Es cuando deje... No es cuando va al cementerio, si es cuando muere, sí. Es cuando va al cementerio el alboroto demoníaco, ¿de acuerdo? Bien, tercer turno. Nos hemos robado otro creído de los Tirogracil y creo que no lo voy a jugar. Lo voy a tramar simplemente. Así que lo que voy a hacer este turno es simplemente atacar de tres, sin más. A ver si le hace algo. Bien. Iris, ¿por qué no has tirado la furia monstruosa? Me la guardo para el siguiente turno en el que tramemos este creído de los Tirogracil cuando lo vayamos a jugar. Y le damos turno. Y el siguiente turno, él tiene que tirar una ira de Dios o tiene que tirar algo para frenar al Godric. Creo que el choque se lo voy a tirar a la cara al final del turno para dejarlo ya con ocho puntos de vida nada más. Vamos a ver si de cuarto turno tiene ira de Dios. Parece que no. Voy a tirarle el choque a la cara. Iris, ¿no? Porque hace crecer el creído. Creo que el creído nos lo va a matar sí o sí al siguiente turno. Así que tampoco tengáis muchas esperanzas. Tierra de turno. Creído de los Tirogracil que lo jugamos gratis. Lo puede contrarestar si tiene contrahechizo. Y fijaos lo que nos queda. Cuatro tierras enderezadas para tres cartas que casi seguro nos van a dar la victoria, ¿no? Tres pasos por delante. Se queda con una tierra y esto significa que creo que ya hemos ganado la partida. Esquid. Atacamos. Entra otro permanente en mesa. No voy a tirar la furia monstruosa porque es más fácil hinchar al Godric y ganar la partida. Bueno, vamos a por la siguiente. Bueno, venga. Juguemos otra partida más. A ver si no se nota demasiado que nos faltan cuatro colecciones de cartas con respecto a los mazos de los oponentes. La mano inicial está bien. Podemos salir con el agitador cacofónico de primer turno y luego ya en el segundo turno lanza veloz más cólera o lanza veloz más furia monstruosa o según como lo veamos. Si tiene muchos anticriaturas y está enderezado, la furia monstruosa es peligrosa porque se te mata el bicho en respuesta pues te comes los mocos. Entonces, ahora veremos, ¿no? Saliendo de él estamos en una pequeña desventaja inicial. Bueno, así es Magic. Así es Magic Arena al mejor de una partida, lógicamente. Es algo que no hay que contar. Que hay partidas que pierdes simplemente por no haber salido y hay partidas que ganas simplemente por haber salido. Como digo, la mano nos la quedamos. Vamos a ver a qué nos enfrentamos. El oponente parece que no ha hecho mulligan. Ah, sí, sí ha hecho mulligan. No me había fijado. Llanura, caso del cestín intacto. Vale, es un mazo de ganar vidas. Es la peor noticia posible. Y como es una muy mala noticia, creo que voy a empezar metiendo presión. Aunque sea un punto de daño, es significativo porque no va a llevar muchos anticriaturas. No me va a matar esta lanza veloz. Al ser un mazo de ganar vidas, se va a centrar en ganar muchas vidas y punto. Y no debería llevar muchos anticriaturas. Me gustaría poder matar esa voz de los benditos que ya ha crecido a 3-3, pero no va a ser posible. Vale. No hemos perdido todavía. De acuerdo. Vamos a atacar. Él no va a bloquear, lógicamente, salvo que esté loco totalmente. Voy a atacar. Y no voy a dopar esa lanza veloz del monasterio. La vamos a dejar en 1. Y vamos a hacer doble agitador cacofónico. ¿Vale? El siguiente turno ya sí que es un turno más interesante porque podemos tirar doble furia monstruosa sobre un agitador cacofónico y sacrificarlo para hacer el daño. Además de que haríamos crecer a la lanza veloz del monasterio. Vale. Doble bot de los benditos. Gana otra vez vida con el caso del festín. Es, ya digo, o sea, es casi nuestro peor emparejamiento posible. Venga, va. Colegancestral por ahí. Robamos carta. Bien. Y ahora doble furia monstruosa. O sea, ¿en qué criatura la vamos a tirar? Dependiendo de cómo bloquee él, lo haremos en una u otra, ¿no? Voy a atacar con todo. A ver cómo decide bloquear. Con doble furia monstruosa todo es más sencillo, lógicamente. No bloquea. Si no bloquea tenemos daño letal, creo. Le voy a tirar todo a la cara. O sea, todo. Todo lo que tengamos a su cara. De hecho sí es letal, porque al sacrificar al agitador cacofónico hacemos el daño que le falta. ¡Guau! Vaya partida. Vaya turno. Este bicho es bastante bueno. Realizamos la acción. Le hacemos el daño a su cara. Ah, bueno, sí. Los permanentes. A los que les ponemos contadores. Primero digo, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no me deja hacer objetivo a su cara? No ponemos contadores más uno más uno sobre nada. Y le tiramos a la cara los daños. ¡Guau! Esto no pasa todos los días. Justo, además. ¡Guau! Bueno, juguemos una partida más. Mano de una tierra que yo creo que no deberíamos quedarnos saliendo nosotros, además. Si salís el rival, tú dices, bueno, tienes la oportunidad. ¡Uy! Otra mano que no nos sirve. Sin criaturas. Cuatro tierras. Nada. Yo creo que es otra mano que es mulligan. Vamos a hacer mulligan a cinco. Y aún saliendo, no, no. Es muy raro que ganes una partida con mulligan a cinco. Se puede hacer. Alguna vez ocurre. Incluso he visto ganar con mulligan a cuatro. Pero realmente es muy, muy extraño ganar con mulligan a cinco. Vamos a ver, mulligan otra vez. Dame algo que sea decente. Es la mejor mano que hemos visto. Así que nos la vamos a quedar. Y si salimos de lanzar el monasterio y no nos la mata, podríamos llegar a hacer algo. Me voy a quitar el godric, lógicamente, que es la carta de coste tres. Y nos vamos a quitar por duplicidad una furia monstruosa. Vaya, para tener un poquito de curva, ¿no? Para tener, uy, por versatilidad, ¿no? También una chispa que puede matar un bloqueador o algo por el estilo. Así tenemos, además, doble furia monstruosa. Ahora, como que es regulinchi porque pierdes la ficha de papel, ¿no? Adicional. Entonces tampoco tiene mucho sentido las furias monstruosas duplicadas sobre una misma criatura. Hombre, no está mal tampoco, pero mira, prefiero tres daños directos a su cara y listo. Tierra azul blanca. Ah, es un fondadero sin sosiego. No lo había reconocido con ese dibujo. Bueno, al menos la buena noticia es que hacemos algo de daño para comenzar la partida. Que el mulligan que ha hecho el rival también nos pone un poquito en igualdad de condiciones. Y ahora tiene que tener algo de segundo turno para matar este lanzabelo del monasterio porque si no vuelve a perder otro montón de vidas y podríamos llegar a tener alguna opción de ganar la partida. El sueño se acerca. No sé si lo vamos a conseguir, pero desde luego el comienzo no ha sido nada malo. Vamos a ver su segundo turno en qué consiste. Este dibujo, ya digo, no lo había reconocido, no lo había visto nunca, entonces no había reconocido que la carta es la tierra que se convierte en criatura fondeadero sin sosiego. Segundo fondeadero. De modo que parece que no nos va a matar la lanza veloz en este turno. Vale, lo bajamos a siete puntos de vida y tenemos tres daños directos. No merece la pena, yo creo, el sacrificar al agitador cacofónico todavía. Es un daño nada más. Es posible que luego nos lo exilie y no haga su daño. Solamente hace su daño igual a su fuerza. Ey, lleva rojo también. Nos hemos quedado sin cartas. Era lógico con Mooligan a cinco también, ¿verdad? Aquí sí que nos va a matar la lanza veloz. Aún así se queda con un par de puntitos de vida nada más. Nos mata la lanza veloz, supongo. Además he jugado a la tierra. Sabe que no tenemos nada en mano, sabe que se acabó. Bueno, pues... Ah, que sí, entra. Que no nos mata la lanza veloz. Se queda con tres vidas. ¿Vale? Tres puntos de vida en su haber. Hemos hecho Mooligan a cinco. Él ha hecho Mooligan a seis. Saliendo nosotros. Ay, no puede ser. Qué suerte hemos tenido en esta partida. Bueno, otra partida más en la cual sale el rival. Cuatro tierras, tres criaturas. Creo que tenemos que hacer Mooligan una vez más. Muchos Mooligans. Es algo aleatorio, ¿vale? O sea, es simplemente que estamos teniendo mala suerte con los robos. No es que el mazo sea así, ¿no? O sea, llevamos 20 tierras. Bueno, Mooligan. Es una mano que no valía para nada. No puede ser que hagamos Mooligan a cinco en todas las partidas. Esta mano es distinta. Esta sí que me la voy a quedar porque al salir el rival tienes un robo más, ¿no? Y tengo que decidir qué criatura o qué carta me quito. Y va a ser el agitador porque prefiero salir más agresivo con el lanzablero del monasterio que el agitador cacofónico. Entonces, montaña, lanzablero del monasterio. Bueno, el mirror match. El rival juega el mismo mazo que nosotros. O algo muy parecido. Él va a tener ventaja porque sí que va a jugar con las cartas que rotan de estándar el próximo día 28. Y no hemos robado tierra, pero confío en la cólera ancestral para encontrar la segunda tierra y por lo menos, al menos, intentar ir metiendo un poquito de presión. Pues la hemos robado. Lo que me anima a meter este creído de los Tirogracil en mesa y decirle al rival, oye, gástate las chispas en matarme a alguna de estas criaturas, ¿vale? Supongo que nos va a matar el creído con algo, con un choque o con lo que sea. Pues no, él también juega su propio creído de los Tirogracil y ataca poquito. Nos quedan 12 puntos de vida. Bien. Me da la sensación de que si dejo vivo su creído de los Tirogracil, nos va a ganar la partida en el siguiente ataque. A poco que tenga en mano cualquier cosita, ¿no? Entonces creo que tenemos que matar esto para que él no nos mate a nosotros en el siguiente turno. Y nosotros sí podríamos matar a la vuelta si no nos mata ninguna de estas dos criaturas. Por eso lo hago, ¿eh? Vamos a matárselo, hacemos crecer el creído y la lanza veloz. Pegamos de 5, lo dejamos con 12 y nosotros en el siguiente turno con doble de cólera ancestral también ganamos la partida. Pegaríamos 12, ¿no? Vale, furia monstruosa, no nos matas, ¿verdad? Mira, ya solo con la furia monstruosa nos mataba. Así que hemos hecho bien matarle al pollito, ¿no? 6 y 2, 8. Jugar con fuego son 12, ¿eh? Nos mata también. No, furia... Sí, más 2, más 0. Sí, es suficiente, ¿no? Ah, 9 y 3, 12, nos mata. Pero voy a dejar de hacer mulligans en alguna ocasión en este vídeo. Madre mía. Venga, va, juguemos una última partida. Sale el rival. La mano no es especialmente buena. Pero, bueno, podemos con 3 tierras jugar todas las cartas del mazo, un par de chispas y un par de criaturillas de primer turno. Bueno, vamos a ver qué pasa. A ver si podemos hacer algo con ella. Te digo que se nota mucho la desventaja que tienes en este mazo cuando te faltan las cartas de las 4 colecciones que van a rotar en estándar el día 28 de julio con la salida de Bloom Barrow. Vamos a ver llanura por parte del oponente, segunda llanura por su parte y refuerzos decididos main phase en su fase principal. Algo, como mínimo, es extraño. Vamos a atacar simplemente... Yo no sé si voy a tirar el choque a la cara o no. ¿Es un mazo de humanos? ¿Puede ser? ¿Puede ser un mazo de humanos? No me voy a gastar el choque todavía. Vamos a jugar a quitar el cagofónico porque es posible que juegue alguna criatura que tengamos que matar con este choque y sea más inteligente guardárnoslo para más adelante. ¡Oh, blanco-rojo! Vale, pues ya está claro. Ahora al ver esa montaña ya podemos imaginarnos que lo que nos enfrentamos es una típica Boros con Vogue. Vale, mete un 4-4 en mesa que es un muy buen bloqueador. Nos va a fastidiar un poco, quedándole aún 18 puntos de vida. Y pilla Inspector Novato y Jotiano de primera línea. O sea, ventaja de cartas a la máxima potencia. Quebranta códigos fugitivo. A ver... Voy a perder dos cartas en esta jugada. Porque bloquee como bloquee. Quiero matar el caballero ante deos y nos va a suponer dos cartas. En cualquier caso. Y pocos daños que vamos a hacer. Él se teme la furia monstruosa, ¿vale? O sea, a lo mejor si miramos el tracker, él va a pensar que tenemos furia monstruosa. Pero no la teníamos. Así que genial. Ese no bloqueo nos ha venido de lujo. Obviamente aquí ya sí que hay que tirarle el choque a su cara para que mis criaturas hagan un poquito más de daño. Y su total de vidas baje algo más. Lo bajamos a 10. Con doble descarga de rayos todavía no vamos a hacer morir al agitador cacofónico. No tiene sentido todavía. Podemos dejarlo vivo un poquito más. Y el problema es que ahora él llena la mesa de criaturas. Ah no, decide jugar llamada de líder de guerra. Si ataca, ganamos. Porque si no tiene bloqueadores le tiramos toda la cara y ganamos. Nuestras vidas van a bajar muy rápido. Vamos a ver con cuánto ataca. Ataca solo con el caballero errante deos. Podríamos también dejar bloqueando el agitador cacofónico. Hemos robado otro agitador cacofónico. ¿Cuánto creéis que él va a decidir bloquear? Dependiendo de cuánto bloquee y cómo bloquee, la doble descarga de rayos es victoria porque son 6 puntos de daño. Con que pasen 4 sería suficiente. Bueno, 3. Porque podemos sacrificar el agitador y hacerle un daño adicional. Vamos a ver. Haber tirado las descargas de rayos sobre sus criaturas no habría sido bueno. No habría sido lo mejor. Ah bueno, bloquea todo. Así que no ganamos la partida en este ataque. Pero él tampoco. En el siguiente, quiero decir, y además sobreviven 2 de mis criaturas. Lo dejamos con 3 puntitos de vida. Dañito a él para dejarlo con 3. Tenemos 14 vidas, por tanto no perderíamos. Bueno, espérate, a lo mejor con esto y reclutador de Imodane sí que nos mata. Sí, sí, claro, es que tiene 7 puntos de daño en mesa más la llamada. Sí, sí, nos mataría con reclutador de Imodane. Vale, pues crucemos dedos a ver si no tiene ese reclutador de Imodane y al menos podemos ganar esta partida. Vale, no hay reclutador porque le falta una tierra más. El problema es cómo le quitamos 3 puntos de vida con lo que tenemos nosotros en mesa, teniendo él a lo mejor 4 bloqueadores o algo así, ¿no? Vale, inspector novato, de acuerdo. ¿Qué necesitaríamos? Robar una descarga de rayos. O un Godric que entra volando. Godric, jugamos a agitador cacofónico, vuela el Godric con prisa y le gana. Un Godric o una descarga de rayos. ¿Cuántos outs tenemos? A ver que nos lo diga el tracker. Tenemos un 4% de probabilidades de robar Godric, más el creído no sería suficiente, más el fuente monstruosa no sería suficiente porque le va a bloquear con todo, más el 4%, tenemos un 8% de probabilidades de robar esas cartas. Muy poca probabilidad de robar justo lo que necesitamos. Nosotros morimos 100% seguro en el siguiente turno. Mala suerte estas últimas partidas. Bueno, montones de partidas que he jugado con este mazo. Nos quedamos a 7 y nos mata. Ha jugado tantas criaturas que nos ha matado gracias a la llamada de línea de guerra. Ha sido terrible este vídeo, os lo juro. Grabarlo ha sido terrible por la cantidad de mulligans que he hecho y que no habéis visto también. Porque es que ya por desesperación los he tenido que quitar. Y esta última partida nos llevamos otra derrota. ¿Cómo queda el mazo? ¿Cómo se nota? Yo lo que recalcaría de aquí es cómo se nota la pérdida del Kumano contra Kakazan. Se nota muchísimo, muchísimo. El mazo pierde un montón de fuella y salidas explosivas y continuidad explosiva. Muchísimo se nota. La monored va a salir perdiendo bastante con la pérdida de Kumano contra Kakazan. Y va a necesitar... Este listado no es muy bueno. Va a necesitar la incorporación de nuevas cartas para que sea realmente competitivo. Así que, bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!